Gente de Lima Vaga, yo soy Eric y hoy tenemos un nuevo top 5, que en esta oportunidad será un top 4. La pandemia, cambio de planes del canal y otros factores han hecho que muchas de estas series aún no puedan grabarse o peor aún, hayan sido grabadas pero hasta la fecha no han podido estrenarse. Hoy recopilaremos 4 series de Desbarrio Producciones sin fecha de estreno. Puesto 4, 7 perros. Esta miniserie nos iba a contar la historia de Charlie Charles, un joven de pandilla que está a punto de dejar esa peligrosa vida en las calles y viajar junto a su novia de España, para tener un futuro mejor. Lamentablemente las cosas no resultarán como esperaban, la serie fue grabada años atrás pero no pudo estrenarse, se esperaba estrenar de manera remasterizada en el 2020 mediante streaming, pero la pandemia malogró estos planes y hasta el momento no hay reprogramación de fechas. Puesto 3, antes muertas que sencillas. Del Barrio Producciones anunció a finales de 2017 uno de sus proyectos para el 2018. Esta serie iba a estar protagonizada por Jimena Lindo, Patricia de la Fuente, Silvana Cañote y Uriana Boto. Trataría de una familia que perdió su dinero y debería mudarse a un lugar pobre. En el año 2018 no se llegó a estrenar y las noticias sobre esta producción simplemente se desvanecieron. Creemos que finalmente Del Barrio Producciones no se animó a realizarla, porque con vacaciones en Grecia ya habían explorado un concepto parecido. O tal vez por su aparente similitud a Silvana Sin Lana, solo sabemos que puede ser posible que esta serie nunca llegue a ver la luz. Puesto 2, Mi Angelito eres tú. Luego del éxito de Ojitos Hechiceros, el Barrio Producciones quiso seguir apostando por producciones donde la música sea uno de los temas principales. A finales del 2018 anunció para prensa y clientes Mi Angelito eres tú, el trailer de un piloto que espera estrenarse con suerte el 2019. Lamentablemente ni el canal ni los auspiciadores quisieron poner como prioridad este proyecto y hasta la fecha sigue retrasándose, sin saber que puede haber posibilidades de un futuro estreno. La serie iba a ser protagonizada por Emanuel Soriano, Priscila Espinosa y Joaquín de Orbegosa. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos Los Guapos del Barrio. Anunciada a finales del 2019, Los Guapos del Barrio esperaba estrenarse justo después de Dos Hermanas. Lamentablemente la pandemia hizo este proyecto inviable, y hasta el momento estamos a la espera de una reprogramación. Los Guapos del Barrio iba a estar protagonizada por María Gracia Mamarra, Italo Maldonado, Andrés Silva, Juan Carlos Rey Castro y Andrés Vilches. Y a diferencia de las otras series, esta fue la que más público esperaba y pedía. Al ser un proyecto que augura mucho éxito, no sería raro que cuando las cosas vuelvan la normalidad, esta producción esté primera en la lista. Y esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video no olviden de regalaros un like y suscribirse, y recuerden que pueden encontrar los trailers completos de estas producciones en nuestro canal de YouTube.